hola mis chemositos como estan sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la vieja y oh my god yo les traje sobre esta paleta en el lunes de lanzamiento pasado como un sneak peek y hace unos ratitos lo vieron en el lunes de lanzamiento que les dije que esta paleta que vendría a ser el último lanzamiento de anastasia bebrigid trae drama trae mucho mucho drama uno que tiene que ver con jackie aina y otro con lo que vendría a ser la paleta en fin ay dios mío no sé qué pensar yo veo la paleta les aparece la paleta en pantalla y me encanta me gusta me fascina la paleta es una paleta colorida viene de muchos pigmentos también es una paleta de pigmentos espero que rossi muy pronto traiga el vídeo sobre los pigmentos hasta para yo informarme ayer vi que dijo que en qué vídeo fue que dijo esto de los pigmentos en el vídeo de la reseña de don jeffrey estar con morfi pero bueno vamos a ver toda la información de que se trata este drama de anastasia bebrigid y su nuevo lanzamiento y regresamos como siempre a opinar hace algunos días se dio a conocer lo que vendría a ser esta paleta de norvina que vendría a ser de volumen 1 de pigmentos prensados es una paleta totalmente diferente que no se había visto un modelo así y creo que es la primera vez que saquen en realidad este tipo de paletas con bastante sombra los comentarios no se hicieron esperar les voy a estar leyendo algunos cuantos otros dice cuál es el punto de que saque una paleta que tengan casi los mismos colores que la paleta de jackie aina otro dicen que esta paleta está mucho mejor que la paleta de la abuelita jackie aina otro dice las paletas y este comentario me gustó en particular la paleta es grandiosa pero realmente deberían como que dice sacar tantos productos ni bien venden como quien dice la de jackie aina y ya viene esta que está aquí realmente lo que dice el mundo de la industria debe cogerla como más suave porque ya nosotros los consumidores vamos a estar perdiendo el interés y es muy cierto porque yo les he dicho varias veces que tanto lanzamiento juega a favor de que la industria de las bellezas está en continuo movimiento como también puede jugar en contra porque ya es mucho con demasiado y otros comentarios también dicen que esto se parece mucho a la paleta de natasha de nona a la lile pale otras dicen que como están ubicadas las sombras les puede causar estrés otro dice podrían dejar que jackie aina tenga a su momento amo anastasia bebergil pero tenía que haber esperado con este lanzamiento y vuelve le digo los comentarios iban y venían entre que se parece a la de natasha de nona en que por ejemplo que anastasia bebergil debería cogerlo más suave con su lanzamiento hubo que unos que están desde luego felices con esta paleta y otros le dicen que inclusive deben pedirle disculpa a jackie aina ya que la mitad de los colores de la paleta jackie aina se encuentran en esta paleta nueva de norvina y muchos se sienten incluso hasta confundidos y aquí viene un comentario que viene de mi maticienta que dice como ellos pueden vender el mismo color de labiales en un solo set porque vamos a ver los labiales si es verdad son cuatro labiales que les aparecen ahí están con los swatches y básicamente son los mismos colores está spicy neon coral pastel coral red coral pero viéndolos bien pues a mí se me hacen iguales y como maticienta y yo estamos mucho de acuerdo porque los comentarios iban y decían que los colores son iguales en cuatro labiales y que todos puesto en un kit se hace como un poco tonto ahora comparando las paletas makeup craze que es una página de instagram que yo sigo comparo esta paleta con la paleta de los labiales que sacó anastasia bebergil creo hace dos años que dice que es como una copia también la comparo y aquí les va a aparecer las otras paletas que sale la desert de jura beauty la lila palet de natasha denona y no yéndonos muy lejos a otra marca se parece también a la paleta de alisa edward para anastasia bebergil y desde luego tiene algunos tonos de la última paleta que sacó con jack y aina lo que me causa conflicto a mí es que la paleta de jack y aina se empezó a vender en agosto 6 tan solo hace 20 días porque ya desde el día de hoy esta paleta nueva de norvina se está vendiendo desde el día de hoy en la página de anastasia bebergil o sea no esperaron ni siquiera un mes para lanzar esta paleta que vendría a opacar el lanzamiento de jack y aina y fuera de eso que aunque yo sé que no hay colores nuevos que inventar ni nada por el estilo esta paleta tiene muchos tonos de las paletas antes mencionadas e inclusive tonos de la paleta de jack y aina y pues acabaron de ver toda la información y vamos por primero vamos en el orden del chisme anastasia bebergil jack y aina es verdad que pasó ahí porque un lanzamiento tan seguido del otro no lo comprendo no lo entiendo no dejaron que jack y aina siga brillando por más tiempo y ya viene y opacan ese lanzamiento apagan el lanzamiento de jack y aina y viene norvina y saca esta paleta no lo comprendo al menos para mí para mí tenía que haber esperado dos tres meses al dejar que jack y aina brille con este suceso con este lanzamiento para sacar esta paleta es lo que pienso yo porque esto es no sé es que un lanzamiento encima del otro esta paleta esta nueva paleta de de anastasia bebergil y les voy a poner de nuevo la foto si ustedes ven esta nueva paleta de anastasia bebergil se parece un poco a algunos tonos a la paleta de jack y aina es difícil no relacionarlo entonces si una persona no había comprado la paleta de jack y aina y dijo ok voy a comprarla que se yo a mediados de mes o a fin de mes o cuando cobre no la va a comprar porque aparece esta con más tonos más grandes por 15 dólares más me llevo mucho más tonos entonces prácticamente este nuevo lanzamiento de anastasia bebergil que vendría a ser la norvina paleta edición 2 o volumen 1 porque esta es la primera de pigmentos prensados o algo así opaca el lanzamiento de jack y aina no lo comprendo o sea si eres mi amiga no lucas como mi enemiga eso es lo que diría yo ahora puede ser que ella haya tenido que apresurar este lanzamiento porque estas imágenes fueron liqueadas hace algún tiempo yo se los traje en el lunes de lanzamiento de la semana antepasada o pasada a pasada no sé ustedes me entienden y bueno voy a ponerles de nuevo esta imagen que aparece en las cuatro paletas una que es la de la de norvina volumen 1 y que se parece a la paleta de deserda a si hay unos que otros colores que se parecen dice que se parece a la paleta de la lila paleta de natasha de nona también porque hay tonos lilas ahí y que se parece mucho y en la foto no les aparece pero se los voy a enseñar yo a lo que vendría a ser el kit de ella mismo de labiales este fue el volumen 1 porque no vino ni siquiera el volumen 2 que son labiales mate que uno lo combinaba y sacaban nuevos colores y así no sé mucho qué opinar si se parece el diseño y todo eso no ahí no sé por qué esto es espectacular no ni lo uso no lo uso porque yo compré este fue para utilizar la de prebase de sombras y ya salieron nuevas prebase y así no sé qué pensar en realidad no sé y de que se parece a otras paletas sí porque no hay nada nuevo que inventar ya todo este inventado pero me causa más me causa más contradicción me causa un poquito más de molestia por lo de jackie aina porque atrás prácticamente este lanzamiento de anastasia bebeligil opaca el lanzamiento de jackie aina la diferencia son que 20 días 15 días no sea todo el mundo estaba hablando cuando hablaban de la marca de anastasia bebeligil estaban hablando de dos cosas de su base y de la paleta de jackie aina pero viene esta paleta y opaco al lanzamiento ya nadie habla de jackie aina más que para decir oye porque está sacando este lanzamiento no sé no sé por qué con qué propósito lo hizo no sé si tuvo que adelantar el lanzamiento por el simple hecho de que se liquearon las imágenes o se filtraron las imágenes de esta paleta o así lo tenía previsto pero me deja un mal sabor de boca ahora yo no creo que ella quiera opacar el lanzamiento de su propia marca también porque su marca es su dinero pero no lo compré no sé vamos a ver qué opinan ustedes estoy media confusia en esto media confundida estoy así no no sé ni qué pensar entonces voy a preferir leerlo a ustedes ahora yo estoy indecisa de comprar esta paleta creo que sí la voy a comprar porque justamente el lanzamiento es el 26 y todavía tengo el cupón de descuento desde fuera como para comprarla a menos precio creo que por eso es el único motivo que la compraría y desde luego para tener reseño a ustedes porque me lo han estado pidiendo pero en fin vamos a ver qué opinan ustedes aquí abajito en la caja de descripción como siempre vamos a conversar de este tema aquí abajito vamos a ver qué piensan ustedes si esta paleta es como parecida a otras yo pienso que sí y no porque no hay colores que inventar además este es como de pigmentos de pigmentos sí y así es una paleta bastante colorida es un diseño simpático no puedo hablar de la calidad ni del empaque ni eso hasta que no la tenga en mi mano he visto ya algunas reseñas de los que les ha llegado en la lista de PR y habla muy bien de la paleta pero bueno vamos a conversar con ustedes aquí abajito por lo pronto eso ha sido todo por el vídeo de hoy si te gustó este vídeo dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te vayas a olvidarme e irme a seguir a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Coman y tampoco te olvides que al momento tenemos un gran gran sorteo en el canal con tres ganadores donde te estoy regalando no solo productos de Don Jefferson Estrella sino que también 50 dólares de color post el sorteo cierra el próximo mes aquí el link o abajito en la caja de descripción para que vayas a participar si aún no lo has hecho pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides de irte suscribiendo dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito tejo el link a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que yo te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y de esto no te puedes olvidar no, no te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos